Patricio Roa, presidente de la URBAN En realidad, el motivo de la visita es escucharlos, conocer cuáles son sus necesidades, ver en qué podemos ayudar Sé que ha venido un grupo antes que han estado hablando de rugby y de ataque infantil y demás Pero bueno, aquí estamos para todo lo que sea necesario Somos todos parte de un mismo barco, así que bueno, es remar y avanzar Y sin olvidarnos que lo que estamos haciendo es formando gente Gente de bien, gente con la que uno se siente cómodo y con la que ir a trabajar Podemos evacuar unas cuantas dudas, volcarles las nuestras hacia ellos Para que podamos mancomunar esfuerzo y buscar algunas soluciones Muy bueno lo que sucedió acá hoy, porque la verdad que es importante para todos los clubes más chicos O con menos cantidad de gente, poder estar cerca de la gente que maneja rugby en la URBAN Que se acerquen a los clubes chicos como nosotros, que con mucho empeño y ganas estamos constantemente tratando de sacar esto adelante Poder tener contacto directo con gente tan importante en URBAN Nos vamos con un montón de ideas y con un montón de ilusiones para tratar de clubes como nosotros fortalecerse como es el objetivo de esta reunión Muy contento por haber venido acá a charlar con la gente, con la gente que realmente representa el rugby de clubes Y creo que fue una muy linda reunión, detectamos necesidades que algunas conocíamos y otras más Que siempre es bueno para poder gestionar, saber que es lo que estamos haciendo acá en la URBAN ¡Gracias! 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 ¡Gracias!